La Corona Azul La Corona Azul La Corona Azul ¡Aquí va! ¡Eso! ¡Diponido! ¡Qué bueno que vamos a hacer, mauré! Todo el mundo va a caer a la bajita, hombre ¡Arriba, bajado! ¡Eso! Queremos que todo el mundo le bate la manita arriba ¡Toma! ¡Toma! ¡Aquí va, levante la mano! No quiere decir que no es mexicano ¡Aquí no es duro! ¡Viva! ¡Una mano! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Las, dos, tres! ¡Las bromas! ¡ Viene el perechito bajando, bajando siempre ¡Y eso es banda! ¡Oh, oh, oh! ¡Soy un brazo! ¡Soy un brazo!